Te he visto allí charlando con Zete. ¿Qué ha pasado? Ganchotepal. He venido a ayudar. Mola. Parece que el jefe cree que dentro de ti hay un gato del átomo. La vieja Rowdy comprobará si tienes madera para ser de los nuestros. ¿Qué quieres que haga? Nada que no pueda hacer yo. He conseguido este trasto y quiero que lo pulas. He estado retrasando un viaje por el estanque hasta Warwick, pero ahora te toca hacerlo a ti. Es algo que he estado arreglando, parte del sistema de bombeo de Warwick. Estaba atascado como Zeke cuando se empacha de carne enlatada. Quiero que vayas al cobertizo de la bomba y lo instales. Ningún problema. Puede que los Warwick sean un poco lelos, pero son simpáticos. Les ayudamos con nuestro talento y ellos nos dan comida. Nos arreglamos muy bien. Ah, y no olvides avisar a June Warwick cuando termines. Ella manda por allí. ¿Qué traje tan chulo te gastas? ¿Dónde coño es? De hecho, aquí es donde yo me ponía a farmear. ¿Sabes, Estelian? Sí, 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 sí. Aquí es donde yo farmeaba. Porque aquí cada dos por tres se lía entre el átomo, se puede liar con robots, se puede liar con... ...un montón de factores. De hecho, míralo. ...un montón de factores. Vale, en este sitio pasa algo. Y hay un montón de cositas que puedes robar. Entonces, yo lo usaba para farmear... ...aquí, al lado del garaje de los gatos de el átomo. Claro, ahora que encima tengo los DLCs... ...pues imagino que saldrán también enemigos de DLC. ...mola. Es que sí que es cierto que como... ...estoy... ...haciendo, literalmente, todo. Bueno, a ver... ...hay cosas que me dejo fijo, pero... ...me entiendes a lo que me refiero. Hombre, tal cual lo que me acabas de decir... ...renta como él solo, ¿sabes? Entonces, a lo mejor sí que me interesa. Si es así de sencillo. Sí, sí. Hola. Hola. Apenas hay días en los que no esté a dos velas. Ah. Está bien. He visto currando en el cobertizo de la bomba. ¿Estás con los gatos del átomo? Meow. Ah, bueno... ...me lo tomaré como un sí. ¿Entonces la bomba está arreglada? Sí. Debería estar arreglada. Tío, sois geniales. Muchas gracias. Quizás algún día beneficie a la granja. Los gatos del átomo nos han sido de gran ayuda. Debes de tener hambre. Toma, llévate algo para comer. Y darle las gracias a Zeke, de mi parte. Está guay. Oiga. No sé qué es lo que vamos a hacer. Creo que no te he visto nunca por aquí. ¿Es la primera vez que vienes? Sí, es la primera vez que vengo. Pues te doy la bienvenida. Para nosotros es un gustazo tener invitados en la hacienda Warwick. Sé lo que estarás pensando. Que por qué monté una granja en un sitio como este. Tal vez no parezca gran cosa. Y luego está el olor. Pero ese es el truco. Verás. Esto era una planta de aguas residuales. Estamos pisando el terreno más fértil de la Commonwealth. Con razón los cultivos salen tan bien. ¿Sí? Vaya que sí. Debo admitir que me siento afortunado hasta detener esta conversación. Hace poco las pasamos, Canutas. Un grupo de supermutantes nos atacó y arruinó toda la cosecha. Los Minutemen solían echarnos una mano. Pero he oído que están demasiado ocupados peleándose entre ellos como para preocuparse por los granjeros. Así que vamos por nuestra cuenta, muriéndonos de hambre. Ningún hombre debería ver sufrir a su mujer e hijos. ¿Sabes lo que digo, no? Lo siento. Debe de ser toda una pesadilla. La pesadilla aún no ha acabado. Esos supermutantes siguen por ahí. En alguna parte. Y podrían volver en cualquier momento. Sé que es mucho pedir, pero si pudieras acabar con ellos, todos dormiríamos mucho mejor. Me ocuparé de esos supermutantes. Lo prometo. Menos mal. No sabíamos qué hacer. Vale. No. 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 ¿Qué pasa? Es que la IA de este juego es... Es... Es que me están disparando... ¿Qué idioma hablas? ¿Qué? 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 No voy a buscar Jorinfo al respecto... ¿Qué? ¿Que es posible que se pueda atener a la personalidad? Tengo una gruesa del ámbito. Y, su mejor. Si me voy a tener un medio del ámbito... Tengo una nueva tecnología. Por lo pronto, ¿tiene tecnología de... americana? Yo le voy a hacer un poco de cara a que me he conseguido. ¿Ha llegado a entenderlo? ¡Gracias! 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 ¿Alemán? Llegamos Se llamará, ¿verdad? ¡Se llamará, pues! No se muere el movimiento. No se muere el movimiento. Oh, te vao un! Oh! Oh, te vao un! Oh! No hay info ¿Qué idioma habla? Sí, 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 te lo estoy preguntando, te lo estoy preguntando No hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada. ¿Qué pasa? Muy posiblemente Vale, hay idiomas que Que para traducirlo Supongo que pasará un poco también como Como cuando Tiremos a un este chino Fijo que si traduces Lo que dicen Habrá mucha gente de China Que se pega un tiro Por aquí no hay muchos médicos Debería Pues necesito suministros Supongo que Como Tiene 800 Ahora vuelvo Voy a abrir el puerto Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video